El Espíritu Santo Este niño fue criado con mucho temor de Dios, de sus padres educados y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor, de todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero honrado, bueno y prudente, que sostenía su casa con el sudor de su frente. Y tenía un huerto, a donde cogía cosechas y frutas que el tiempo traía. Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Y le dije a Antonio, ven aquí hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras que yo vaya a misa, buen cuidado has de tener, mira que los pajaritos, todo lo echan a perder. Entra en el huerto, pica el sembrado, por eso te encargo que tengas cuidado.